Podríamos pescar en Itaibaté, en toda la zona del Delta, no del Delta, sino del Paraná Superior, tranquilamente podríamos estar pescando y ahora resulta que vamos a tener que sacar licencia de turistas. Licencia de turistas, exactamente. La licencia, como resistencia, nosotros que somos pescadores de resistencia, tenemos que sacar licencia de turistas para ir a pescar en Puerto González, por ejemplo. Sería muy bueno sacar al aire a los directores de Corrientes, como para que nos expliquen un poquito, porque realmente, siendo una provincia hermano, cuántas inversiones hemos tenido, tiene la gente de Chaco, el Paso de la Patria, el Itatí, si hacemos, qué sé yo, un porcentaje, te puedo asegurar que un 40% de las casas de Paso de la Puerta son de chaqueños. No tiene nada que ver, te doy un ejemplo acá, mirá, lo que me dicen las multas acá, 90%, 90% de las multas que realizan en Corrientes, 90% son de chaqueños. Es una cosa, no me mostró un papel que dice, 90% acá está, comprobado, 90%. Pero es algo que me están informando. ¿Vos me decís que haciéndole sacar una licencia de turista a un chaqueño van a disminuir las multas? No, no. En definitiva, ¿yo no quiere que pesquemos? No sé cuál es la idea de ello, en ese sentido. Las condiciones del 90% se pueden dar por varias maneras. Una es porque somos más pescadores los chaqueños que los correntinos, andamos más en el río, podemos tener más danches que los correntinos, y se pueden hacer varios factores. Pero no me pueden venir a decir que ahora en adelante nos van a tener que no dejar pescar en la zona, no dejar, sino sacar una licencia como turista, porque dicen que tienen el 90% de las multas. No, no, pero no dicen que sacan. Te estoy dando una comparación. Dicen que el 90% de las multas son de chaqueños. Diciendo que por eso sacan esta legislación, para que los chaqueños no vayan a pescar, para que salgan una buena cosa. O sea, la verdad que es una lástima, pero eso corresponde a nuestras autoridades. O sea, no sé qué hace el director del Fauna Chaco, ¿qué hace para que nos pase esto? Como nosotros, o sea, entonces lo que tenemos que hacer, o sea, lo que estaba preguntándole hoy, por ejemplo, a uno de Fauna, nosotros cuando vos te vas a dar resistencia a comprar tu carnet de pesca, te dan un papel donde dice que vos podés pescar en Chaco, Formosa, Formosa, Corriente, Misiones y Norte de Santa Fe. Vos podés pescar ahí. Entonces lo que ahora nos está diciendo lo de Fauna, Corriente, es que el convenio con ellos ya no existe más. O sea, yo estuve preguntándole, porque me pasó un caso puntual de amigos que estuvieron pescando en Etusango y sacaron un surubí, por ejemplo, de 130 centímetros. La medida mínima es de 85 hasta 120. O sea, toda la gente de resistencia y toda la gente que está usando por internet al país, pónganse en los patalones, escuchen, asesórense bien. Acá me dejaron un teléfono que es el fijo 0379 423 1245 o a la delegación más cercana, tener en Pedrado, en Bellavista, en Goya, en Esquina, en Etusango, en Mercedes, Paso de la Patria, Santo Tomé, Estaltita, Ibate, Bocorentá, Loma de Vallejo, Alvear. Tenés todas las localidades para averiguar, asesorarte bien cuando vas a venir a pescar a Corriente para no tenerte una sorpresa, porque están haciendo multas por no respetar las medidas mínimas y las medidas máximas. Yo agradezco a Fue una de Corrientes que me llamó para personalmente, para informar en el programa, es una primicia para amigos de pesca, ¿no es cierto? Es una sorpresa, vos también te estabas comiendo. La verdad, le ruego a nuestras autoridades de fauna acá de Chaco que hagan algo, que no nos queden con los brazos cruzados, porque realmente esto es un disparate. Siendo una provincia tan vecina, teniendo tantas cosas en común, porque no solo compartimos el agua, sino compartimos un montón de negocios entre las dos provincias, creo que se invierte más, los chaqueños invierten más en pesca en la provincia de Corrientes que en la provincia de Chaco. Y yo creo que esto puede llegar a tomar algunas consecuencias comerciales para hacer la provincia, porque yo prácticamente tengo una rancha para Zona Patria, hoy en día ya a mí me conviene tenerla ahí, la tendría que traer para la Residencia. Bueno, mirá, por ejemplo, te doy otra cosa. Lo bueno que está haciendo Fauna Corrientes, lo bueno que está haciendo Fauna Corrientes, mirá, acá hay un teléfono, las 24 horas, según ellos, las 24 horas te atienden. Por ejemplo, vos estás viendo que el mayonero está pescando sábado y domingo. Me gustaría ya, ¿a qué hora es? No, ya, no, no. No, encima viene lo que hay. Pero anoten, amigo, 0379... El viernes que viene nos llamamos. 0379-154-34-1357. Ese teléfono lo podés llamar cuando, por ejemplo, vemos los mayoneros que están pescando sábado y domingo, vos los llamás y ellos van y actúan. Eso es lo que me están pasando. No es que me pasaron así nomás. Son folletos que me dieron, folletos para que reparta, para que a toda la gente reparta, ¿no es cierto? El mangueruyú, vos pescás mangueruyú, que está prohibido, está vedado, 600 litros de nasta. ¿A seguimos con los precios? Por ejemplo, no tenés licencia, estás pescando y no tenés licencia, son 70 litros de nasta super. Fijate, por ejemplo, lo bueno también que están haciendo la gente de rescato de las cosas buenas. Por ejemplo, tenés una licencia anual, que no importa de dónde sea, si son Chaco, Corrientes, Formosa, Cotelay, donde sea, 150 pesos, vos podés adquirir una licencia de 150 pesos anual en fauna de corriente, si tenés, hacés solamente pesca y evolución. Está muy bueno. O si no, la anual es de 250 pesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, otra cosa que me estaban pasando, la medida del mallón, dice que no informan, porque tienen muchos quilombos con los malloleros, pero todos los días están haciéndole infracciones los malloleros para toda la gente que dice que no trabajan, la gente de fauna. Dice que la medida del mallón es de 24 por 24, de hilo a hilo, ¿no es cierto? Y 300 metros como máximo. ¿Le paso unos precios de que están en el folleto acá para que los chaqueños se vayan adaptando? Lo que tienen ya pescadas es paso de la patria y para arriba. O sea, licencia de turista por un día, 70 pesos. Licencia de turista por dos días, 80 pesos. Licencia de turista por tres días, 90 pesos. Y licencia de turista por cuatro días, 100 pesitos, muchachos. Vayan sumando, que se incrementaron los costos. Así que los chaqueños, no olvídense, sino que quieren pescar de paso de la patria para arriba, ya el carnet no les sirve, muchachos. Bueno, la verdad que un saludo grandísimo para toda la gente que está. Vamos a seguir con el tema poquete. Pues yo necesito sí o sí la confirmación de fauna chaco. Sí o sí necesito la confirmación para poder pasar toda la información. Tengo una hora de programa exclusivamente para pasar toda la información esa. Lo único que les puedo decir a los amigos es que se asesoren bien antes de ir a pescar. A M de unos folletos que voy a ayudar a repartir a las guarderías, ¿no es cierto? Sin antes nos podemos despedirnos sin pasar el dato del pique. Un saludo grandísimo para la gente más sur. La gente más sur de Posada, ¿no es cierto? Que pescan en el lago de Asireta. Está muy bueno el pique. Está sacando boga, manguruyú, surubí, dorado. Todo anclado pescan unas trackers de 8 metros. Un saludo grande también para la gente de Piedra Alta, de Itaibaté, que nos está pasando el informe. Se están dando muy buenos dorados y surubíes con señuelos de profundidad. Lo mismo que el pacú. Están pescando pacú, bogas muy grandes. La gente de Repesqui, de la Regina. Está sacando pacú. Es muy grande, muy lindo. Me subieron una filmación, un video hoy. Muy bueno lo que están pescando. Así que lo mismo dorado y surubíes con carnada y lo mismo con señuelos. Un poquito más abajo, Itatí. Buenas bogas. El dorado está medio esquivo, lo mismo que el surubíes, pero se está dando captura. Paso a la patria, nos informa el amigo de la luz y pesca. Dorado y surubíes, pero están medio esquivos. Hay que tratar de buscarle. Está medio pobre, pero se lo busca y se lo encuentra. Y está saliendo lo que es importante es que vos enganchás y estás sacando un dorado o un surubíes de muy buen porte. Lo mismo Gabriel. Nos está pasando el informe de la isla del Cerrito. También lo mismo, porque estamos en el mismo pesquero. Están sacando dorado y surubíes de muy buen porte. Pero es medio esquivo, hay que buscarle. Este fin de semana no está propicio para el pique. Estaba pronosticado tormenta el sábado y domingo. A quedarse en casa, muchachos. Así que un saludo grande para Guille de San Javier. Así que un saludo grandísimo para él. Bueno, nos estamos yendo. El ganador del... Vamos a ir un segundito con el sorteo. Y... No sé si te quedo algo más para contar. No, la verdad que... La pasamos bien. O sea, nos están corriendo. Acá viene con el gringo. Es lo que hay. Es lo que hay, gringo. Es lo que hay. Bueno.